Bueno, empiezo contigo, Lorenzo. Bueno, este aniversario de la séptima es sin duda más especial que nunca para la familia Sanz. Bueno, ¿cómo afrontáis? Porque siempre es un día especial en vuestra familia, ¿no? El 20 de mayo. ¿Hacéis alguna celebración? ¿Hablabais con vuestro padre? ¿Os juntabais o algo? ¿Siempre recordabais este 20 de mayo de forma especial? Sí, como tú dices, se recuerda de forma muy especial porque es un día súper señalado. No hacíamos como un cumpleaños, no hacíamos una fiesta como tal, pero sí es verdad que yo que siempre he ido además al fútbol y he ido a muchos eventos con mi padre este día era como un día señalado y así lo poníamos además en las redes sociales y así pues obviamente estás hablando de la vuelta a Europa por parte del Real Madrid después de un largo camino en el desierto. Y es un día súper especial. Me imagino que para mi hermano Fernando, que habiendo sido jugador en ese equipo, todavía mucho más, ¿no? Yo desde fuera, que era con mi padre de presidente y mi hermano de jugador, pues también para mí fue algo increíble. Y ya te digo que así lo ponemos en las redes, yo por lo menos, ¿no? ¿Y dónde? Porque Fernando sabemos dónde estaba porque era uno de los protagonistas. ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas en Áncer, allí en el campo? Ojalá, ojalá. Yo no pude estar. Yo estaba en Madrid, en mi casa de Madrid, porque bueno, yo formaba parte de la primera plantilla del baloncesto, del equipo baloncesto. Y ese partido exactamente al día siguiente viajábamos a jugar en Barcelona, play-offs contra el Manresa. Así que no pude ir a ese partido y lo vi en mi casa, bueno, en casa de mis padres, con muchos amigos. Tenemos un salón arriba con una pantalla gigante y estuvimos ahí viéndolo. Y imagínate, bueno, según acabó el partido me bajé a Cibeles como uno más con de los, no sé si el millón de personas que debía haber esa noche en Cibeles, que fue algo increíble, ¿no? Y no pude ir a Ámsterdam. Así que sí, sí, fue toda mi familia menos yo. Tú te quedaste aquí en Madrid, claro, estabas con el equipo de baloncesto y no podiste ir. Tú, Fernando, sí que estabas allí como uno de los grandes protagonistas de ese equipo que se hizo campeón de Europa después de 32 años. ¿Cómo era? ¿Fue muy grande la presión antes de ese partido contra la Juve? ¿Cómo llegasteis el equipo? Bueno, presión. A ver, yo creo que el Madrid siempre tiene presión, ¿vale? Pero lo que está claro es que en esta Copa Europa la llegada, primero fue una llegada hasta la final teniendo una participación o un bagaje en la competición nacional en la liga bastante mala. Porque estábamos haciendo una competición bastante floja. Pero, sin embargo, en Copa Europa, en este caso la Champions, estábamos haciendo una participación espectacular. Una participación bastante buena, ¿no? Me acuerdo cuartos de final contra el Bayern Leverkusen, finales contra el Dortmund y luego la final contra la Super Juve. Nosotros teníamos la presión, como he dicho, de ser Madrid, pero, sin embargo, a ver, no teníamos o no éramos favoritos. Por eso yo creo que indirectamente los medios de comunicación, lo que es el mundo del fútbol, nos quitó esa presión porque las favoritas pasaron a ser los Juventus, ya que eran un equipo superpoderoso con Zidane, con The Shams, con Del Piero, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual siempre tiene la presión cuando juegas en Madrid, pero en ese caso yo creo que, bueno, que nos la quitó un poco el entorno porque, bueno, porque jugábamos junto a un equipo que era económicamente mucho más fuerte, deportivamente, aparentemente, o pensaban ellos que eran más fuertes. Y, bueno, nos quitaron un poquito esa presión, pero también, lógicamente, esos 32 años pesaban mucho. Bueno, la Juve, me acuerdo que tenía hasta el champán preparado para esa final. Salió un reportaje que tenía preparado todo porque era el gran favorito para ese partido. Pero, ¿cuándo os dais vosotros...? Hablabas del partido contra, yo creo que fue contra el Everkusen, en los cuartos de final, cuando quizás nos damos cuenta de que el Real Madrid ese año sí puede ser campeón. El equipo lo sentisteis ahí. Yo creo que en la semifinal fue un paso importante porque cuarto de final, bueno, sí, Madrid yo creo que la quinta del Butre llegó, no sé si fue contra el PSV. Todo bien, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la semifinal contra el Dortmund, que era el actual campeón, porque ese año había sido campeón de Europa y tenía jugadores muy buenos como Julio César, el central, Kohler, estaba... ¿Quién estaba? Estaba Chapuisat, de delantero centro. Chapuisat, el suizo. Y fue un partido, fue una semifinal bastante completa la que hicimos, ¿no? La famosa, el partido de ida con el famoso episodio de la portería que se cayó en el Bernabéu y, bueno, empezó el partido más tarde, que fue ese partido con mucha tensión, ya no solo porque pasó en el terreno de juego, sino porque la portería llegaba, nosotros fuimos al terreno de juego, nos salimos del terreno de juego y nos decían dentro del terreno de juego, dentro del vestuario que se iba a suspender el partido, luego que no, luego que se suspendía, luego que íbamos a jugar, así durante casi 35-40 minutos y la verdad que la tensión aumentó mucho más, ¿no? Y lo que el partido fuese mucho más, pues eso, polémico y tuvo esta anécdota y ya tenía esta anécdota para siempre, ¿no? Y la vuelta luego en Dortmund allí, pues aguantamos el resultado y pasamos a la final, que ahí ya fue cuando dijimos, ostras, hemos llegado a la final de la Copa Europa, ¿no? Porque es el final, es cierto que ya es un paso muy importante en aquella época y ya la final ni te cuento. Y encima fuiste titular en Dortmund tanto a la ida como a la vuelta. Efectivamente, efectivamente, porque el partido de ida creo que estaba sancionado. Pues Sanchís era el que estaba sancionado y en la vuelta era Hierro. Hierro. El partido de ida jugué con Manolo y el partido de vuelta jugué con, en este caso, con Sarán de Hierro. Mira, parece mentira, macho. Estamos hablando y me está llamando Mijatovic. Joder, parece que tiene... Oye, se podía haber cogido el dinero. ¡No es coño! ¡GOL! No lo veis, no lo veis. Es que eres vecino, ¿no?, de Mijatovic, todavía. Muy vecino. Y es que yo me pasaría a andar o igual a lo mejor. Siempre tenías una relación especial con Mijatovic. De hecho, le dijiste que iba a marcar antes de la final. Por eso ese abrazo que es el que te va a buscar en cuanto marca, ¿no? ¿Cómo fue esa noche? Tú eso dices la noche antes, ¿no? Cuando le dices que va a marcar. No, pero bueno, sí. La noche antes, es que al final vi mucha... Mucha leyenda. Mucha leyenda en torno a esto. Y la verdad que es una cosa tan simple. Y me gustaría... Bueno, muchas de las historias que se han dicho por ahí, me gustaría que hubiesen sido ciertas. Pero no, la realidad es que la comida de antes del partido, o creo que del día antes del partido, no recuerdo ya muy bien. Estábamos en la mesa Davor, Pella, Guti y yo. Porque Pella tenía de compañero de habitación a Davor. Y yo, mi compañero de habitación, era Guti. Y en la comida le dije que, bueno, que iba a meter gol. Digo, vamos a ganar un gol. Pero no había marcado, ¿no? En toda la competición, ¿no? Le dije que el gol lo iba a hacer él. Primero, porque en un momento de forma excepcional. Le dije que vamos a caer 1-0. Y aparte, lo curioso era, como dice mi hermano, que no había hecho ni un solo gol en toda la competición, ¿no? Había sido jugador que yo creo que más en forma había estado durante todo el campeonato. Pero, sin embargo, en Shanti no me había metido ni un solo gol. Entonces le dije que iba a meter gol y, bueno, se quedó ahí. Y él no me dijo absolutamente nada. No recuerdo que me dijese, pues si meto el gol te lo voy a dedicar. No me acuerdo de eso, la verdad. Pero lo curioso es que cuando él mete el gol, pues lo primero que se acuerda de mí. También es cierto que, como tú bien dices, llevamos o tenemos una relación muy, muy, muy estrecha. Somos vecinos desde hace, pues, yo qué sé, más de 20, desde el año 96, desde que él llega a Madrid. Somos vecinos, ¿no? Y tenemos una relación muy, muy estrecha. Pero, bueno, yo creo que un tío meta un gol de esa importancia, que es el gol más importante en su carrera y que inmediatamente, pues venga a dedicarme a mí, pues la verdad que cuanto menos te, bueno, te quedas un poco en shock. Pero, bueno, yo inmediatamente salí fuera del banquillo a abrazarme con él. Lo que pasa es que siempre tengo la mala suerte de que la televisión está enfocándole a él cuando mete gol, que va enseñándole a alguien. Y cuando vamos a juntarnos a una grada, de repente enfoca la grada, con lo cual yo nunca aparezco en esa imagen y nunca tengo esa imagen, que es una imagen muy bonita. Y en cuanto al tema de la historia, luego se han dicho muchas cosas de que si yo de madrugada me levanto porque tengo un sueño, voy a jugar en su habitación, le toco la puerta, le digo que la verdad es de gol. Me queda muy chulo, pero no, la verdad, la verdad es lo que te he dicho. Tú cuentas eso, que eso, hubiera quedado mucho mejor. Esta historia yo no sé quién se la inventó, porque empezaron a decir que si yo de madrugada me había levantado porque había tenido un sueño, y que o toqué la puerta a su habitación y que él abrió la puerta y que me vio como desencajado y que tenía un sueño. Que era muy chulo, la verdad, pero no tiene nada que ver con lo que es una simple comida, una simple concentración que fue muy larga. Pues estuvimos concentrados en la ciudad deportiva de la selección holandesa, muy larga, muy aburrida, tuvimos mucho tiempo, porque era un sitio que era muy bonito, pero estaba a las afueras de Ámsterdam, era súper aburrido para la concentración y para los posteriores entrenamientos era perfecta, pero se hizo bastante larga, tuve mucho tiempo para charlar, estar juntos, y bueno, en una de esas charlas pues lo comenté esto a Pella, y sobre todo lo que aquí es curioso, llamativo y sorprendente, es que nada más va a traer gol del primero que se acuerde de mí de esa conversación que tuvimos el día anterior. Parte de esas leyendas también está, me acuerdo de que había habido reuniones entre los jugadores en las habitaciones, concienciándose para el final, ¿eso pasó o tampoco pasó? Eso lo ha contado Fernando Hierro muchas veces, eso viene sucediendo, sucede habitualmente en casi todas las concentraciones, en casi todos los equipos de fútbol o en grupos deportivos, que el día antes de competir pues a lo mejor se reúnen o después de competir y tienen que seguir estando en el hotel concentrados, pues se reúnen para hablar del partido, para charlar, pues esto sucede habitualmente, y en el Real Madrid en esa época pues sucedía. ¿Y tu padre os vio antes del partido? ¿Os dijo algo...? No, a ver, iba por allí, por la concentración, como más gente del entorno del Real Madrid, en este caso directivos, los familiares no estaban allí, pudimos verlo, creo, pudimos ver a los familiares, creo que no sé si un día antes o dos días antes del partido que pudieron acceder allí donde estábamos nosotros y bueno, estuvimos nada, muy poco tiempo con ellos, porque estuvimos totalmente aislados y prácticamente no tuvimos contacto con absolutamente nadie. ¿Recuerdas la primera conversación que tuviste con él una vez que sois campeón de Europa? Tendría que recordar mucho, pero sinceramente no lo sé, porque es que fue una locura. Yo creo que hay miles de imágenes de los jugadores que se vuelven locos, o nos volvemos absolutamente locos, porque es una cosa impensable, una cosa que, ostras, era como romper una maldición de 32 años. Todo el mundo no sabía, no había protocolos de nada. Incluso mi propio padre, muchos directivos bajaron al tren de un juego, que creo que por ello fueron sancionados, solo tuvieron una sanción, creo recordar, no lo sé, porque por aquel entonces estaba prohibido que bajase tantísimos directivos y bajó todo el mundo, porque era una cosa histórica. Y recordar, es que luego fuimos a los vestuarios, después de los vestuarios autobús, después de autobús fuimos a la cena, la cena también fue un caos, porque no había nada preparado y se tuvo que, sobre la marcha, preparar algo, salones, no había mesas para las familias, bueno, era un auténtico caos, por lo cual es que no, yo creo que... No estaba la celebración preparada. No, yo creo que, me acuerdo casi mal ya la vuelta al día siguiente, casi sin dormir, todo el mundo agotados, la vuelta en el avión que volvimos a Madrid, me acuerdo bastante que yo iba sentado con distancia de seguridad, porque teníamos sitio de sobra, estaba en la ventanilla Jaime sentado, y yo estaba al lado suyo, no al lado suyo, había un asiento en medio, y yo estaba al otro lado, viajamos juntos ahí los dos, y fue llegar a Madrid y ya fue la locura, la locura auténtica de miles y miles de personas durante todo el recorrido, aparte ahí se tuvo, yo creo que el Madrid tuvo, no sé si el que dirigía el Madrid y el que era entonces, que habrá que atribuirse a mi padre, yo creo que tuvo el acierto de repetir la última vez que Madrid ganó a Coporopa, que fuimos todos en coches descapotables, tres jugadores por coche, y la verdad que fue muy entrañable, estuvo muy chulo, porque fue un recorrido de locos, yo en el coche iba con Amavis y con Caranca, y fue una barbaridad, fue una barbaridad, porque tú por donde mirabas veía gente por todos lados, pero por todos lados es por todos lados, balcones, calles, plazas, y luego ya entrar en el Bernabéu fue una auténtica locura. Sí, es verdad que se ha quedado para siempre esa celebración con los descapotables, paseando la Champions por Madrid y quedó muy bien. Lorenzo, ¿qué significó, para tu padre esta Champions significó todo, no? Lo era, lo era todo. Imagínate, fue la recompensa a ese proyecto que había iniciado en el 96 cuando entra en el Madrid, 95, entra en la presidencia del Madrid, que hace una revolución en cuanto a fichajes, ¿no? Ficha a todos estos jugadores, empezando por el entrenador, luego todos estos jugadores que ficha, Pecha, Zucker, Siddorf, Panucci, Roberto Carlos, Ilne, Karen B, es que fíjate, la nómina de jugadores que se suman a esos jugadores que había del Madrid, como era Hierro, Raúl, Redondo, más la cantera que ya venía apretando, ¿no? Como mi hermano Guti, Jaime, estos jugadores que venían apretando y que ayudan también a poner su granito de arena, que ese equipo, pues, gane primero la Liga en ese 96 y luego 97, y luego se gane esa Copa Europa, que era algo que el madridismo realmente lo necesitaba, ¿no? Porque era vuelta un poco a reinar en Europa después de tanto tiempo. Entonces, ganar esa Copa Europa fue, o sea, es que, para el Madrid, para la familia, para todos, fue algo increíble. Claro, ahora las generaciones de ahora están acostumbrados a ver al Real Madrid y ganar un campeón, pero claro, hasta el 98 eso era algo... Una utopía, y sobre todo los que de nuestra quinta habíamos vivido todo lo que pasó con la quinta del buitre, que fue un poco injusto que ellos no ganaran esa Copa Europa, ¿no? La famosa, esa Copa Europa que se pierde en las semifinales, que habíamos hecho un campeonato increíble eliminando a Oporto, que era el campeón anterior, eliminando al Nápoles de Maradona, eliminando a... O sea, fueron cayendo los mejores equipos, porque antes no había fase de grupos, nada, ¿verdad? El que te tocaba, duelo a muerte, y claro, si tienes un camino fácil, dependiendo de quién te vaya tocando, pues es más fácil acceder a la final. Sin embargo, tal y como está planteada la Champions hoy en día, tienes que jugar, acabas jugando con equipos complicados, pero entonces, ¿no? Y tuvimos, claro, tuvimos una Champions que eran los mejores de Europa y acabas perdiendo con el PSU Eindhoven, siendo infinitamente superior, teniendo 7.000 oportunidades, y ese equipo se merecía, después de ganar tantas ligas seguidas, se merecía haber ganado la Copa Europa, y yo creo que eso fue un poco, bueno, pues el madridismo estaba súper frustrado con eso, ¿no? Y cuando de repente se ganó luego, a los pocos años, esa Copa Europa fue algo increíble, claro. Sí, porque al año pasado, al año siguiente de esa del PSU, ves que son las semifinales, pero es contra el Milan de Saki, y ahí sí que allí... Ahí sí que nos toca un equipo que es superior a nosotros, y nos ganan y nos eliminan en buena liga. Desde luego, el Milan fue un equipo de época que en esos años sí que futbolísticamente nos superaron, pero es verdad que el año anterior, el del PSU, sí que nos merecimos ganar esa Copa Europa. Fíjate que si fuera una obsesión, que me acordaba esta mañana de una imagen, yo tenía 12 años cuando gana el Madrid la Champions del 98, y me acordaba de... Fue tu padre a un programa, aquella época, el más famoso, que era Sorpresa, Sorpresa, pues hacer un acto con un aficionado del Real Madrid. De acuerdo. Y le preguntan que pide un deseo. Esto sería unos 3-4 meses antes. Y dice que el Real Madrid gane la Copa Europa, y es que estoy convencido de que la vamos a ganar. Y tengo esa imagen grabada, o sea, ha pasado... No sé por qué, son cosas de... Pero era un poco esa obsesión y ese sueño que tenía todo el madridismo y que se veía incalzable completamente en aquella época. Y un poco él, como decía también Lorenzo Fernando, él fue el arquitecto de ese gran Real Madrid, porque lo verdaderamente importante se hizo el año antes de esa Champions, que es cuando se traía todo ese plantel de grandes jugadores. Me lo explica muy bien, mi hermano. Bueno, yo creo que hay que situarse, ¿no? En el año 96, el fútbol español no tiene nada que ver con lo que es la actualidad. Era un fútbol, yo creo que, económicamente mucho menos potente. Incluso vamos a decir que en algunos clubes estaban prácticamente quebrados, o sea, una situación económica muy mala. Derechos televisivos prácticamente ni se explotaban. No había recursos para poder acceder a ese tipo de jugadores que sí podían acceder en Italia o en Inglaterra. Con lo cual, hay que ponerse en situación, ¿no? Y poder formar ese equipo con ese elenco de estrellas que ha nombrado antes Lorenzo, pues la verdad que es muy, muy complicado, ¿no? Hay que tener mucha inventiva, hay que ser muy habilidoso, y eso es lo que fue mi padre, muy habilidoso, inteligente. Se anticipó a muchas situaciones que luego pasaron, ¿no? Porque, bueno, no hay que olvidar que mi padre crea la Fundación de Real Madrid, empieza a explotar los derechos televisivos de Real Madrid de otra forma, mucho más importante que anteriormente. Consigue esos recursos, aunque sea no muy bollantes, pero sí recursos para poder acceder a ese tipo de jugadores. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que destacar, en ese caso, el cambio que propicia, en este caso, el presidente, en este caso, mi padre. ¿Y cuál crees que es el fichaje que le quedó por hacer en su época de bien de vicepresidente o de presidente? Porque hubo varios jugadores que estuvo ahí a punto. Me acuerdo de Enric, que lo tuvo fichado, que luego acaba en el Arsenal. El otro día se acaba... Primero a la Juve, perdona. Primero a la Juve. Pero luego se saca el otro día el tuit de Putre, que también estuvo muy cerca del Real Madrid, pero era cuando él era vicepresidente, en el 92-96, por recordar. ¿Cuál crees que es el fichaje que le quedó? Yo creo que... El área que va a lo que hace, hombre, yo creo que seguro que muchos, pero que así de... Porque él era muy cabezón y lo que se proponía lo conseguía. Yo creo que prácticamente todos los que se propuso los consiguió. No pudo, a lo mejor, se le quedaron mucho en el pintero, pero a lo mejor porque, bueno, porque no tuvo la fortuna de seguir siendo presidente. Si hubiese sido presidente, seguro que hubiese traído muchas, muchas grandes figuras, como luego ha traído el siguiente presidente, en este caso, Florentino. Pero yo creo que el más llamativo puede ser el que tú estás diciendo, Enri, ¿no? Porque mi padre, cuando era muy, muy joven, cuando estaba en el Mónaco y era un chaval, ya se anticipó incluso a Juventus y a otros equipos, pero por aquel entonces el Madrid no tenía ese gran buen, a lo mejor que tenía otros equipos y ese potencial económico que tenían otros equipos y por eso no pude acceder. Pero si no, ya te digo que, bueno, que él fue el primero, yo creo que empezó a fijarse en ese jugador que luego ha sido un símbolo en este caso del Arsenal. Yo me acuerdo que en una charla que yo estaba él decía que siempre se quedó con él en el cajón guardado ese contrato firmado. El contrato. Sí, pero el grupo del padre, ¿no? Que el padre al final fue el último momento y como era menor de 18 años no le dejó venir a Madrid. Sí, luego que Enri, fíjate luego la carrera de Enri y seguro que alguno más habrá por ahí que no se sabe, pero Enri, de los que se sabe, en ti desde luego que luego puedo jugar. Y como entrenador, ¿cuál creéis que ha sido su entrenador? ¿Su entrenador? ¿Papelo, quizás? Pues mira, yo creo que nunca nadie ha hablado de un entrenador y que hizo un gran trabajo para, en este caso, para Gran Madrid y en una época muy mala de Gran Madrid que era de transición en la que se encontró mi padre, que fue en este caso Arseno Iglesias. Arseno Iglesias hizo un grandísimo trabajo porque en una época complicadísima estaban terminando las vacas sagradas de aquel entonces, estaba cambiando ese Real Madrid para el Real Madrid que iba a venir y bueno, le eligió mi padre a él, vino a mitad de temporada y tuvo que comerse un marrón bastante grande de terminar ese año y fue una situación muy, 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 o fue un final de año bastante desagradable que yo también estuve y estuve dentro y fue un año, un final de año muy desagradable y en este caso Arseno Iglesias un papel muy importante. Luego han venido técnicos importantes como Fabio que hizo, pues bueno, también se le atribuye a Fabio demasiados, vamos a decirlo, elogios para los que realmente hizo porque está claro que él era el entrenador pero bueno, hubo un presidente que le propició y le trajo a todos esos futbolistas que algunos eligió y que otros no eligió y le trajeron. Luego estuvo Jupp que también hizo un trabajo sensacional trayendo la Copa Europa y bueno, Uskidin, Tosha, Hiddin, 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 sí, pero tuvieron medio año cada uno y bueno, tuvieron esa importancia. Bueno, Uskidin trajo a la Intercontinental después de 36 también es importante pero yo creo que el mayor acierto fue el descubrimiento que hizo mi padre que fue de Vicente El Bosque, Vicente El Bosque era el director de la academia, él nunca quería ser entrenador y mi padre fue el que dijo que tenía que dar el paso y tenía que convertirse en entrenador. Entonces, así fue como pues en mi padre en este caso hizo entrenador a un entrenador que ya era Vicente El Bosque que no le llamaba mucho la atención ser entrenador del Real Madrid. Sí, y bueno, al final habéis seguido también un poco esa carrera de dirigente tanto uno como otro de vuestro padre. Tú fuiste presidente del Málaga por ejemplo que te encargaste de la sección de baloncesto del Real Madrid. ¿Cuál es el consejo que os queráis de lo que os dio vuestro padre cuando estáis en puestos de responsabilidad? ¿A mí o a Lorenzo? A los dos, sí. A ver, yo creo que nunca nos ha dicho nunca nos ha dicho oye, tienes que hacer esto así, así, así. yo creo que al final la educación que uno recibe es lo que ve el día a día en su casa, en el comportamiento que tiene su padre, que tiene su madre, que tiene sus hermanos, lo que te inculcan. Yo creo que eso ha sido nuestra enseñanza y eso ha sido nuestra escuela. Nosotros hemos vivido la época de nuestro padre cuando ha sido directivo, cuando ha sido vicepresidente, cuando ha sido presidente, cuando ha sido empresario, cuando ha sido padre y eso son realmente de todo eso es de donde nosotros sacamos la enseñanza o en este caso las vivencias para luego poder afrontar el día a día o el futuro, que es así como lo hemos afrontado cuando nos traemos profesionales en deporte, como en este caso dirigentes de fútbol o en todo el anuncesto y como estamos afrontando el día a día en nuestra actual situación en la que estamos tanto Lorenzo como yo. Sí, sí. Al final todas las vivencias que hemos tenido en casa eran las que hemos tenido en nuestro día a día con nuestro padre porque es lo que llevas a cabo. A mí sí es verdad que como formaba parte y iba a formar parte de dirigir el Real Madrid aunque fuera la sección de baloncesto sí me dijo te pueden ofrecer a lo mejor dinero por fuera olvídate, olvídate del dinero por fuera olvídate de tal tú haz siempre trabaja para que el Madrid consiga lo mejor como si fuera tuyo y eso sí que me lo dejó claro desde el principio o sea es verdad que es un puesto que es muy goloso para poder tener imagínate una serie de ingresos por fuera muy fácil y realmente a mí lo que me dijo si te pasa esto tú trabajas solo para que sea el Real Madrid y que cuanto más se beneficie el Real Madrid nos beneficiaremos todos y eso fue una de las cosas que me dijo y en el Real Madrid ¿con qué recuerdo te quedas con el Lorenzo? ¿con esa liga que se gana en el Palau? obviamente esa liga que se gana en el Palau y el apoyo total de mi padre también para hacer una pequeña revolución que también hicimos es verdad que llevamos unos años también un poquito ahí en el que no se le estaba prestando mucha atención a la sección e hice una pequeña revolución al estilo de mi padre contratando un entrenador nuevo como fue Sergio Escariolo que fíjate luego lo que ha sido Sergio Escariolo y una cantidad de jugadores nuevos también que hicieron que luego ganáramos esa famosa liga en Barcelona en ese quinto partida con Giorgio Guitza y además celebrando lo que fue también otro gran fichaje de última hora además que hicimos y siempre mi padre apoyándome y es verdad que en la directiva había varios fue difícil llevar el el peso del apellido San sí sí bueno a mí en ese sentido llevando ya de jugador y luego de director siempre lo hemos por lo menos lo llevado y mi hermano que seguro que también eso es algo con lo que hemos convivido siempre y daba igual lo que hicieras que siempre podría haber algún sector del público o del aficionado que te iba a decir es que claro que tú eres el hijo con eso hemos convivido siempre y lo hemos llevado lo mejor que hemos podido yo por lo menos Fernando me he metido antes en Wikipedia y ponía que dejaste el Real Madrid por el peso del apellido San a ver no yo lo dejé cuando creí que lo tenía que dejar yo tenía todavía cuatro años de contrato es cierto yo acababa de ganar Copa Europa Intercontinental una liga una Supercopa de España la había ganado prácticamente todo en tan solo creo que eran cuatro años total 16 desde que accedí a la cantera porque bueno un día ahora te contaré más adelante una anécdota que me contaron estando en la ciudad deportiva y tenía todavía cuatro años de contrato en el Real Madrid y yo decidí primero porque no entendía muchas veces que igual ganabas un trofeo tipo Champions participando actualmente como bien has dicho antes en la semifinal o la Intercontinental jugando también el partido de titular llegar al Bernabéu jugar al día siguiente un partido de liga y te ovacionaban ganar ese partido a lo mejor 5-0 5-1 contra el Oviedo como pasó cuando ganamos al Dortmund y nos clasificamos para la final que ya había jugado el partido y te ovacionaban porque habías hecho un buen partido y decías bueno parece que ya no pero es que al día siguiente volver a jugar otro partido sino que hubiese pasado absolutamente nada salvo de haber ganado 5-1 al Oviedo y era todo lo contrario desde el minuto 1 silbidos insultos etcétera etcétera bueno pues joder no lo entiendes pero eso te pasa un año dos tres y terminas aquí no lo entienden pues voy a tener que marchar entonces me salió la oportunidad de en un principio me iba a ir en un principio iba a la Roma luego al Venecia y luego al final acabé en el Málaga que fue la mejor decisión y ahí pues también me pasó lo mismo empecé a jugar los partidos los primeros partidos la gente terminaba contra 0 pero luego ya con el paso del tiempo iba jugando los partidos y la gente fue un poquito más abierta de mente y bueno me convertí ya te digo en un jugador como a partir de la historia del Málaga en primera emisión y luego posteriormente en el presidente y bueno un montón de cosas más y lo curioso es que cada vez que iba con el Málaga al Bernabéu pues curiosamente cada vez que tocaba el balón con otra camiseta que no era la del Real Madrid pues me ovacionaban todas las veces y yo decía joder ahora me ovacionan cuando no estoy en Madrid y no entiendo nada pues bueno un poco curiosa mi situación en el Madrid y lo que te iba a contar la anécdota no la anécdota no que me dijeron un día y dicen ¿sabes qué jugador o qué jugadores han estado desde el primer equipo que es cuando entras en el torneo social en aquel entonces hasta el primer equipo pasando por todos los equipos hay solo dos jugadores de la historia y tienen que haber sido Fernando Santi Guti haber pasado por Benjamín a Levin a B o sea pasando por todos sin saltarse a lo mejor los equipos porque dice a lo mejor Casillas pero Casillas a lo mejor se saltó uno o dos equipos y no pasó por el juvenil o por el segunda B de aquel entonces no lo sé yo pasé por absoluto entre todos Casillas no pasó por el C que saltó de juvenil al B yo en aquel entonces que estaba más me acuerdo que antes estaba en segunda B en segunda B con el Madrid en segunda A con el Madrid y luego en primera división aparte de pasar por el Sub-19 que ganamos la Copa del Rey y la Liga que fue un super equipo que tuvimos aparte bueno los caretes ni me acuerdo pasé por todas las categorías inferiores de la Madrid José no sé si tú quieres preguntar algo Sí yo quería preguntar que bueno estaban hablando de muchas características de su padre pero quería saber cuál es la que más os marcó en vuestra forma de ser actual la hemos oído en los últimos días después de su triste fallecimiento a mucha gente hablar destacar su bondad su naturalidad sobre todo qué es lo que más os marcó de su carácter Es que eso que dice la gente es que es así mi padre era súper humilde con todos y súper campechano súper cercano a todo el mundo algo que hoy en día es difícil de ver él trataba a un camarero igual que a un ministro y no tenía ningún problema en bajarse a hacer una foto atender ayudar en lo que fuera posible porque ahora viniendo a una familia humilde es lo que tiene que saber lo que es haber pasado por tantos estados en tu vida que atiendes a todos y él era así es que la verdad es que él era así entonces ahora se ha destacado toda esta humildad y aparte de esa humildad pues sobre todo esas ganas y esa fuerza que siempre imprimían todo lo que él hacía a Madrid lo que le llevó tan lejos esa ambición de esos fichajes que hizo y todo lo que hizo desde luego que ahora viéndolo en la distancia es admirable no todo el mundo puede cambiar y hacer lo que hizo él sobre todo viniendo de una familia tan humilde como la que vino él Yo es muy complicado que te diga que algo que es muy complicado es muy complicado poder decirte algo porque son tantas cosas y todas son tan positivas y tan buenas que quedarme con una es imposible por no decirte que sería injusto ya que yo creo que mi padre lógicamente tenía defectos como todo el mundo pero yo creo que para nosotros que somos hijos yo creo que no se los veíamos o yo te puedo decir que yo no le he visto nunca casi ningún defecto yo creo que todo lo que he visto ha sido pues un espejo en el que mirarme en el que mirarnos todos una persona hecha a sí misma que triunfa que llega a cotas insospesables una persona que logra atraer y conseguir lo que consiguió para Gran Madrid una persona que a nivel empresarial consigue lo que consigue una persona que a nivel familiar consigue crear y formar una familia que consigue o sea es todo positivo que me digas que me quede con una para mí es imposible pero ya te digo es yo creo que el que uno te diga que es un espejo en el que uno se quiere reflejar y el que uno quiere llegar a ser que es imposible que podamos llegar nunca a lo que ha llegado a él nosotros por mucho que intentemos va a ser muy complicado porque la figura suya bueno y solo hay que ver lo que ha dicho todo el mundo que bueno que se le ha reconocido pues ese que ha sido una figura clave en la historia de Gran Madrid para esta transformación de Madrid vamos a decir un poco más antiguo al Madrid moderno yo no sé cómo como se hablaba de todos estos recuerdos que hemos estado trasladando sobre la séptima para vosotros os quedó la sensación de que esa fue su gran noche fue su gran momento como presidente del Real Madrid no fue el primero fue el primero pero luego hizo muchos es que el mérito que tuvo mi padre es luego rehacer ese triunfo que se te fuera todo bueno que el equipo por lo que fuera la famosa quinta de los Ferraris que se decía que el equipo al final se desmembrara y que tuviera que rehacer otra vez un equipo y volver a ganar la Copa Europa como se ganó en París con un equipo totalmente nuevo es que ya no solo lo has conseguido una vez sino que lo has conseguido dos veces es algo impensable increíble y la base de ese equipo luego también ganó la novena y luego esa base fue la que ganó la novena yo creo que todo el mundo obvia una cosa también creo que fue muy importante porque si la Copa Europa fue en 32 la Intercontinental fue en 36 que ahora mismo igual el Mundialito Club a la gente le enamora menos pero la Intercontinental yo creo que si nos enamoraba mucho a nosotros en aquel entonces yo creo que ganar esa Copa no sé tenía una mística especial por aquello de enfrentarte contra el campeón de Sudamérica en un sitio como Tokio pues tenía su aquel y me acuerdo perfectamente cuando jugamos en Tokio llegamos en una situación bastante mala también otra vez porque veníamos de la liga bastante mal en Europa venimos de jugar en Champions que habíamos jugado en el San Siro contra el Inter de Milán perdimos creo que fueron 3-2 y de ahí nos fuimos directos a Tokio a jugar el partido y la verdad que la situación y el ambiente no era muy bueno había un ambiente muy enrarecido el rival el Vasco de la Gama era un rival bastante importante con jugadores estratosféricos que luego en el futuro sí que lo fueron y que han demostrado que eran grandísimos jugadores como Juninho Perlman Mucano por ejemplo estaba en ese equipo y logramos ganar 2-1 y un partido bastante complicado el famoso Aguanís de Raúl y yo ahí también me acuerdo perfectamente que mi padre estaba no contento contentísimo bueno Lorenzo también estuvo con lo cual mi padre estaba vamos feliz feliz porque bueno era un título también muy importante un título que siempre cuando uno lo gana dice bueno este no pero cuando lo ganas sí que te quizás Fernando tenía más importancia antes porque el nivel de los equipos sudamericanos era superior al que hay ahora sí y aparte era un solo partido no es como ahora que bueno a lo mejor ahora tienes que jugar dos o tres partidos pero no sé era una mística especial aparte el irnos hasta Tokio que es la otra parte del mundo no sé fue un título bastante celebrado lo celebramos bastante allí lo disfrutamos y yo creo que es un título también muy muy importante en la historia de Real Madrid primero porque vuelvo a decirte pasaron 36 años si en la Copa fueron a Champions fueron 32 en esta fueron 36 por lo cual yo creo que tiene esa importancia si cabe para terminar cómo cómo os gustaría que recordara el madridismo a vuestro padre y luego cómo tenéis en mente también ese homenaje que le hará seguro el Santiago Bernabéu en el primer partido que haya público que se pueda dar ese homenaje como se merece a un presidente como fue Lorenzo Sanz hombre yo joder a ver cómo se le recuerda yo creo que la gente ya lo está haciendo como una persona o ya lo está ya lo está haciendo y ya lo está diciendo y ya lo está reconociendo como una persona que bueno que cambió la historia de Real Madrid una persona que dentro de esta Real Madrid pues ha sido muy importante y así se lo está reconociendo el propio Real Madrid y así se lo está reconociendo la propia afición una persona que consiguió lo que nadie pensaba que pudiese el Real Madrid volver a alcanzar que es la Copa Europa o la Intercontinental porque una da acceso a la otra una persona que bueno que que bueno que es es ya te digo vital en la en la en la historia del Real Madrid y homenajes homenajes ya te digo habrá tiempo de pensarlos pero lo que está claro que bueno todo el mundo coincide todo el mundo quiere en bueno en atribuirle y en darle un homenaje pues a la altura de un presidente de uno de los presidentes más importantes en la historia de Real Madrid por lo cual ahora mismo por la situación no se puede pero está claro que en un futuro próximo porque es lo que la gente quiere porque es lo que todo el mundo quiere y desea y necesita despedirse y sobre todo también nosotros despedimos de una persona que bueno que ha sido tan importante en nuestra vida y también que ha sido muy importante en la vida de Real Madrid y te lo digo porque muchos de esos jugadores de los que hemos estado hablando pues mantengo contacto con ellos y me llaman continuamente para interesarse y para saber qué es lo que se va a hacer y que quieren participar y que quieren estar lógicamente en ese día Sí, sí como dice Fernando desde luego que el homenaje que ya sabemos además el Real Madrid está deseando también hacérselo porque sabe de todas esas muestras de cariño que ha recibido nosotros hemos recibido muchas pero el Real Madrid también al final él ayudó a hacer mucho más grande al equipo y el Madrid es el primero que quiere darle un homenaje como se merece y que así nos lo ha hecho saber en cuanto esto pase se tendrá que ver de qué manera y cómo yo sobre todo me imagino un Bernabéu con todo el madridismo allí despidiéndole y con todos esos jugadores como dice Fernando que en su día trajo pues también despidiéndole y me imagino pues eso todo el madridismo unido en torno a la figura de mi padre que tanto significó para el Real Madrid y para la ciudad de Madrid el madrileño de pura cepa de que ya iba desde pequeño a ese Bernabéu y que él ya ha llevado siempre a su ciudad en el corazón y a su equipo entonces yo creo que es más que merecido este homenaje que le van a hacer muchas gracias a los dos y que el 20 al final del 20 de mayo siempre recordaremos la figura de Lorenzo Sanz que es lo que va a quedar para siempre pues muchísimas gracias no sé si os ha contado con mi hermano que con esa fecha hay una anécdota también no el teléfono el teléfono de mi padre durante muchísimo tiempo hasta que ya lo tenía mucha gente era 20 20 ¿cómo era? 20 05 98 05 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 06 07 ¿nos acordamos del resto o nos nos acordamos de lo fácil? Fernando Lorenzo que gracias ¿cuál es?